hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de minecraft el mundo es navi como veis he instalado algún mod, el del rice minimap y también instale el de los animales creo que se llamaba m o m o criaturas o m o animal como veis lo que hace únicamente es comerse mis pastos no te comas se los está comiendo se los está comiendo va a caer el demonio tírate de mis tierras y así me gusta nivelulas etcétera mariposas tonterías varias no pero pensé que podía ser divertido y claro al instalar los mods yo que soy un no tengo ni idea de mods y tal de minecraft pues la cagué bastante y jodí el mapa y no podía jugar y se me cascó vaya esto eres tú eres un magh era el tigre invisible que guay está todo guapo y pues nada tuve que volver a empezar con la semilla hasta del juego hice conseguí hacer un mapa igual y me hice la casa de nuevo con modo creativo para no adaptar ahí tanto tiempo es un pelín más grande pero nada me dejado más o menos con lo que tenía y nada creo que nos vamos a ir a picar un poco de de algo por ahí tengo que bajar vamos a estar dando boquetes se ha caído tío no no puedo ir a ningún lado porque no tengo comida soluciona rápido hola amigo necesito comida tío y esto no crece ni a tiros plantee zanahorias plantee estos son estos trigos zanahorias y patatas vale y voy a buscar algún cerdo para matar para cazar queda mejor riquito es que te vas a caer tío no quiero que agarquita que te caigas me caes bien son estrategas no os arrinconéis yo soy más estratega aún hijo de puta no le he cogido verdad aún nuestra vida no a ver malditos pollos vale voy a cocinarme lo de acuerdo he puesto un marcador para la casa para no perderme ya que por si si muero si pasa cualquier cosa o yo que se pierdo el respawn por lo que sea yo que se pues siempre se donde esta no y eso mola no se si tengo carbón joder no tengo nada tío es que me cago en la leche pues me voy a picar así lo menos tengo carne cruda tírate y ahora es tu como acaba esto y creo que también y creo que también abejas wow los sonidos son están super logrados tío este mod está super chulo vamos a buscar un buen sitio para acabar bien abajo vale me poneis la altura y todo que genial es pajarillos vale pues yo que se yo mismo lo que pasa es super mal vamos para abajo toma ya vale bueno necesito hierro pero ya tío pero ya ya bueno no voy a ver nada supongo que vosotros tampoco wow cuanto carbón vale ah tengo un horno que de puta madre vamos a poner un par y a cocinar mientras voy a ir picando tengo que haber traído palos tío para hacer para hacer más antorchas porque me parece que no voy a ir muy lejos yo con esto pero bueno vale anda más carbón chico vale mi objetivo de esta excavación es principalmente hierro y carbón a ver a ver así perfecto y esto es un día normal en minecraft chicos picando 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 sube un pimienta tío más carbón yo quiero hierro bueno ahora voy a subir a ver si se me ha hecho la comidita que de cosas que de carbón madre de dios hierro hierro sí 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 qué de putísima bueno qué bien ¿no? no voy a decir palabra otra es que puedo pasar fijaos puedo pasar al lado de hierro y no me doy ni cuenta aquí ya no hay más qué decepción voy a poner mi comida más para arriba ¿cuánto hierro tengo? tres nada más hostias estoy quedando aquí vamos a comer un poco vamos allá bueno pues abrimos por aquí ¿no? digo yo joder gravilla no igual tomamos una curva digo eh joder hace una curva aquí de la muerte fuera ya estoy llegando muy abajo sería bueno que me encontré diamante sería muy bueno vamos a ver no encontré ni una cueva tío ¿tierra? ¿en serio? gravilla de mierda que extraña tío exactamente extraña ¡epa! estamos en el piso 23 y hay tierra tío o sea yo alucino pepinos ¿cuál es el objetivo de esto? por uno mi loco y no encuentro nada ni una mena de hierro ni un diamante ni un diamante ¿na? ni redstone pero bueno pero bueno he llegado al final he llegado al final tío voy a subir a la vamos a poner a 16 y vamos a ir hacia allá yo que sé hasta que se me rompa el pico el pico me dejo aquí yo ¡no! no tomo más bueno 3 de hierro tío no me lo puedo creer ¡buah! ¿por qué subir hasta arriba? Dios mío ah se sube rápido se sube muy rápido esto de los marcadores esto me encanta es de noche no joda vale el regreso a casa va a estar como bichos ¡ah! zombies ¡pollas es eso! ¿qué cojones? ¡no! 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 ¡vete! es un jodido hombre lobo tío ¡buah! ¡me voy a casa! ¡buah! ¡buah! ¡hostias! chaval eso no lo sabía yo ¿eh? ¡puto moz! ¿dónde hostias se sube aquí? ¿qué banda me hacen una montaña una casa encima de una montaña? me cago en todo lo cagable vamos vamos ¡no! ¡tú no! ¡no! ¡hijo de puta! ven aquí ven aquí que tengo calado ¡bruff! 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 ¿qué es que tengo un creeper de esos en casa? ¿qué es esto? ratas tío ¡bruff! 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 ¡Ha entrado un Enderman de estos! ¡Eeeh! ¡No! ¿En serio tio? Alguien quiere hostias. ¿Tu quieres hostias? ¿Y tu? ¡Ah! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Ahí! Por favor... Hostias, que mal le he pasado a colera. Gracias. Amigo Pato. ¡Buah! 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 Una oveja subnormal. ¡Buah! 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 ¿Te ayudo? ¡Buah! Se pone todo serio. ¡Tia! ¡Afuera! ¡Es donde mis tierras! ¡ bigger than you too! ¡Buah! ¡Buah! Un hombre lobo, tío. ¿De dónde ha salido un hombre lobo? Es el mod este de los juegos. Bueno, muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo de las aventuras del hombre este. Adiós. Adiós.